Las vacaciones es libertad, es poder expresarse uno libremente, es hacer lo que nos gusta. Medellín, los invito, es el paraíso adelantado. Es una fecha donde no pasa bueno también con la familia. Siento mucha alegría, siento que voy a descansar, siento mucha paz. Descansar, despojarse del medio laboral, de todo. Época de encontrarse con uno mismo, época de disfrutar cosas que uno cuando trabaja no las puede disfrutar. Como por ejemplo lo que estamos haciendo hoy nosotros, caminando y paseando.